Que linda es mi zaruma, sultana de mi amor Patrimonio querido y lindo, cultura de mi Ecuador Su gente con alegría, disfruta de corazón Comparten todos unidos, al ritmo de mi canción Con esa rumbella, para bailarla Con esa rumbella, todas sus fiestas Con esa rumbella, para cantarla Con esa rumbella, toda mi gente Con esa rumbella, de patrimonio Con esa rumbella, de arte y cultura Con esa rumbella, lo dicen todos Con esa rumbella, viva, zaruma Suena ese clarinete, zaruca Y zaruma, mi tierra hermosa Te espera a celebrar, con nuestra madre virgen del Carmen La protectora bendecirá, a esta gente trabajadora Que el oro de su tierra da, también de su corazón Por eso eres zaruma, por eso eres zaruma, morizol Con esa rumbella, para bailarla Con esa rumbella, en todas sus fiestas Con esa rumbella, para cantarla Con esa rumbella, con toda mi gente Con esa rumbella, de patrimonio Con esa rumbella, de arte y cultura Con esa rumbella, lo dicen todos Con esa rumbella, viva, zaruma Con esa rumbella, viva, zaruma Con esa rumbella, viva, zaruma ¡Los Juniors! ¡Uy! Pumpe Sarupeña Para bailarla Pumpe Sarupeña En todas sus fiestas Pumpe Sarupeña Para cantarla Pumpe Sarupeña Con toda mi gente Pumpe Sarupeña De patrimonio Pumpe Sarupeña De arte y cultura Pumpe Sarupeña Lo dicen todos Pumpe Sarupeña ¡En Viva Saruma! ¡Los Juniors! ¡Los Juniors! ¡No, no, no! ¡Los Juniors! CC por Antarctica Films Argentina